Galicia es la tierra de los mil ríos y en cada uno de ellos se reflejan paisajes y núcleos de extraordinaria belleza. Dentro de este extenso mapa fluvial, Tambre y Yuya compiten por el tercer lugar en el podio de los ríos gallegos. En el programa de hoy obviaremos cualquier disputa para concederle al Tambre todo su protagonismo. Y es que este río será nuestro particular Cicerone, guiándonos por las comarcas de Noia y Abarcala. Una ruta coloreada de pazos, puentes y paseos. Una ruta de montaña y mar, de río y ría. Una ruta con los mejores sabores de la costa, pero también del interior. Una ruta de bares. En el programa de hoy visitamos cuatro establecimientos donde comida y bebidas se sazonan con buen humor. Conoceremos un restaurante que le debe a la ría la mayor parte de sus platos y de sus clientes. Un bar que está hasta arriba de merengue. Un restaurante al que el Tambre pone banda sonora. Y un asador que emulando a su dueño tiene mucho gancho. Son electricistas. Pero bueno, detrás de la barra lo tenéis muy pesados. Y bueno, hay que hacer de todo. Hay que ganar su pan, entende? Tanto vaso marisco, como tantas puntas, como sirve escopas. Pues hay a Meixa, a Berbrecho, a Guanavalle también. Y a Navalleros. Nos conocemos dentro de la vida. Y llegas aquí, uno tiene los dineros y dice, ayúdame 20 euros que vine sin dinero y pon los vinos. Y no pasa nada. Y eso es algo que tienes que agradecer, ¿no? Tenho una moza que gasta bastante, entende? Gusteis moito marinera y esas cosas. Cambiar fútbol, xeo no se un momento más fuerte. Así, en vez de fútbol lograr dos horas de mañana de domingo hasta la noche, pues tres a ver un partido, cuatro a ver el otro, pues cuando es un Madrid, pues también se ha un momento muy bueno. Yo soy un único dos tres y más que son dos deportivos. Yo ni en Madrid ni en Barça. Nos queremos que sea en Madrid, es que perda Barça. Nada más, es lo que hay. Nos separamos el bar de madridistas y barcelonistas. Atrás, vamos de Madrid y aquí quedamos el Barça. El restaurante Ponte Maceira, tenemos un poco dividido en dos zonas. Un mesón, que tenemos raciones. Hacemos unas raciones, pues también que salgan bien emplatadas y bien bonitas de cocina. Y aparte que se coma bien, no poquita cantidad, sino que hay fartura. Y luego intentamos meter alguna cocina así un poco de otros sitios o un poco más, que no se sea tan conocida. Este es Lorenzo. Nuestro vogabante. Se llama así porque es el patrón de aquí del pueblo. Fixen un reculcho pequeño, para un asador, para unas 30, 35 personas. No quiero poner una cosa demasiado grande porque se me iría a las mansas, además que no es lo que busco. Lo trabajas muy bien. Primera calidad y, sobre todo, la relación calidad-precio me parece interesante, me parece una oferta muy buena. Sí, nos sentimos muy a gusto, buen churrasco, buen... Muchas cosas. ¿Así soy de casa? Y aquí he venido los últimos 15 años, por lo menos. Igual no estaba ni abierto. Outes es el punto de partida de nuestro recorrido de hoy. Frente al puerto de Ofreixo se encuentra Otavoleiro, un restaurante que tiene a la ría muy presente. Está en las vistas, en los platos, en las conversaciones e incluso en la jornada. Hola, buenos días. Bienvenidos a Ofreixo. Invito a vos a conocer Otavoleiro. Yo estuve en Estados Unidos ya desde hace muchos años, pero, bueno, llevo aquí 10 años y me dediqué a la hostelería 4 años allá. Y luego a la construcción. Y, bueno, hay que hacer de todo. Hay que ganar su pan, entiendes, tanto vaso marisco como tantas puntas, como siendo escopas. Llevamos casi 3 años, los hace en julio, y, nada, empezamos... Bueno, enfocamos esto, si ya ves, ya puedes ver a la clientela así, en plan marinero, ¿sabes? De marisco. ¿Por qué estoy fichando él? ¿Ah, sí? Sí, pero bueno. ¿Uno no es él, eh? ¿Y cómo fichan ustedes? Con cosmo la bañil. ¿Y eso hay cuántos años? ¿Tres? ¿Cantos años hay que se fichó esto? ¿Tres? ¿Tres? ¿Tres, no? A base a ser la decoración y las fotos que recopilei desde... ¿Sabes? Gracias a un amigo, que más de eso ampliámoslas, que eran fotos bellas, que su pai, bueno, gustaba de la fotografía. E un día, bueno, pues vendolas aquí, pues son todo fotos de... do porto do freixo, como era antigamente, eh... o marisco que se traía, fíjate ti, que nos der a coller ahora esto. También voy a marisco, sí. Sí, vamos a... a mesa o del derecho. ¿A qué hora me viene tu jornada? Pues mi jornada, yo me levanto a las 7 de la mañana, todos los días, abro a las 7 y media, cierro a las 8 y media, 9 menos cuarto, voy al marisco de 9 a 12, y luego vengo para aquí, una ducha rápida y a atender todo el día. Así, es una jornada bastante completa, eh... nunca insistí que... Levo, somos 08 meses, aquí. Chambó, me... ya me conocía de antes y... bueno, eso sé, vinamos por aquí a ver qué tal si me daba, y ven, son electricistas. ¿Cuánto vamos? Pero bueno, detrás de la barra yo tengo muchos años. ¿Y cómo es entonces tu jornada? Muy dura, muy dura. Pues levanto unas 7 y media de la mañana, dimos para o mar, vinimos los mariscos, collemos, vendemos, y después sobre las 12 y media, una, entro a trabajar aquí, hasta las 5 y media, o sí, que se levanta un jefe de la siesta, porque ten que dormir, si no, no lo aguantamos, y nada, todos los días, así, más o menos. Y el fin de semana, pues, libro. Bueno, teño otras actividades, aparte de esto, no teño tiempo para todo. Son fútbol, son entrenadores, y, pues, hay necesidades que cumplir, y, y, teño una moza que gasta bastante, ¿entendés? Me gusta ir muy a tu marineda, y esas cosas, ¿sabes? La ruta nos lleva ahora hasta Ponte en Afonso, donde el Tambre comparte sus aguas con la ría de Muros y Noia. Aquí visitamos el Bar Suso, un lugar en el que todos son bien recibidos, claro que si son del Madrid, mucho mejor. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Ponte en Afonso, aquí a el Bar Suso, como si fuera a vuestra casa, puedes pasar, sin problema ningún. Pues, la historia un poco de nuestro bar, nace que, mi padre era un marinheiro, como muchos galleos, que estaban en Arúa, estaban muy farto de estar en Arúa, de los 20.000 años ya, pues, pensamos en montar algo, y tal, más con una peculiaridad, que era, en un momento en que abrieran, en 1987, que se inauguró, porque es el tramo de otra ponte, de la Ponte Nova, que llamamos nosotros, un poco arriesgado, y bueno, pues ya fuimos a aventura. Meo pai ainda botó dos amareas más, quedamos ya más, miña nai, yo muy pequeño, e siempre nos fue muy bien, abrimos, bueno, pues, trabajamos a nuestra manera, tampoco nos podemos decir, si muy todo o poco, pero bueno, fomos haciendo bar que nos quixamos, empezamos poco y a poco, llevamoslo entre miña nai, me lo, ayuda también a mi pai, mis hermanos, el fin de semana también, me lo tengo más, es un negocio, trabajamos siempre, siempre cinco de casa, pues, todo el mundo, ya que hay aquí también, esa calle de casa, parte de la casa, así que, es un negocio fácil de bar, y siempre nos ayudó mucho todo el mundo, gracias a Dios. Cuando es fútbol, se es un nuestro momento más fuerte, así, empezamos el fútbol a las 12 de la mañana, de domingo hasta la noche, pues, tres a ver un partido, cuatro a ver otro, pues, cuando es un Madrid, pues, también se es un momento muy bueno, cuando es un Barcelona, también muy bueno, nos queremos que sea en Madrid, ya que perda base, nada más, es lo que hay. Separamos el bar en dos partes, cuando fuera de fumadores y no fumadores, y sin embargo, nos separamos el bar de madridistas, de barcelonistas, atrás, vamos de Madrid, y aquí quedamos del Barça, pues, muy bien, de hecho, fai falta esta parte toda para el Barça, y fai falta toda la parte para el Madrid, y más, mezclados. Yo soy un único dos tres y más, que son dos deportivos, yo ni en Madrid ni en Barça. Pero no te dejaron tener representación que el Barça. Nada, tenía alianza en la pequeña esquina, pero ahora, casi que me retiraron. Para arrabiar al personal, un que era bien mal, los del Barça, pues nada, mejor, porque si ponía a Casillas, todo el mundo ven con él, tal, pues no, ponía a Ronaldo, porque, o a Mauriño o a Ronaldo, y voy a poner a los dos. Pues señor Ronaldo, que Mauriño, moriño, se ve en casa a parte. O que vos podo enseñar aquí, es una recopilación que este viñera, no puedo decirse que o asco con marca, pero bueno, forame quedando eu, con folleto a folleto, y después, pues, estos cuadros empecéi tendos pola parede, pues, a barra que daba, me decía, bueno, ponos xentan a barra, a ver como me quedan. puxenos así, esto, fíximo, teño un compañero, que aquí de Cando, tamén, que, bueno, chamamos de medio artista, pero, dedícase a esto, a tornero, no, como se llama, bueno, tallador, é banista, non, talla, fai tallas de Santos, fai, bueno, de todo o que hai, e fíximo, él, chama llena Lucho, tamén lo vou nombrar, tamén un buen amigo, tamén, é un, unha figura de aquí, na barra que tamén, bastante importante. El siguiente punto de nuestro recorrido se sitúa en Ponte Maceira, donde las aguas del cambre se tropiezan con una estampa de postal. É la misma que se encuentran los peregrinos en su ruta hacia Fisterra, y que nosotros disfrutaremos desde un antiguo molino convertido en restaurante. Hola, bon dia, benvidos a Ponte Maceira, unha aldea que está protegida por patrimonio, toda ela, a mitad da aldea dun lado é do Concello de Negreira, doutro é do Concello de Ames. O que máis destaca é a Ponte medieval, diz que ten origen de romana, xa, e os muiños, que están nos dous laos do salto de auga, un deles é o noso restaurante, e o pazo, que é dos anos 50 ou por aí, neo medieval, penso que se chama o estilo. O restaurante Ponte Maceira, temoslo un pouco dividido en dúas zonas, unha é o mesón, que temos ración, son comidas máis informais, o restaurante, propiamente dito, que é un restaurante a carta, tamén facemos celebracións, grupos. En a parte do mesón, facemos unhas raciónes, tamén que salgan ben, ben emplatadas e ben bonitas de cocina, e a parte que se coma ben, non poquita cantidad, senón hai fartura. Estamos con o Mejillón, estamos agora mesmo con as jornadas gastronómicas do Mejillón, participan restaurantes de toda Galicia, lo preparamos a la marinera, con tres salsas, unha salsa picante, outra con de foie, e outra que é unha aceite de ajo con un Mejillón. A verdade é que este é unha zona para pasar un ratinho, moita xente ven pasear e tomar un miño antes de comer, sobre todo no verán, que temos as terrazas, pois hai moito ambiente, a verdade. O fin de semana, se trabaja máis, evidentemente, que a semana. E tamén nos ajuda moito o tempo, desde que o marco en que estamos, pois é un sitio que a gente ven a disfrutar un poquito del río, del paisaje, e que isto é un remanso de paz. Eu que vengo de Santiago, hasta que cheguei aquí a trabajar, non sabía de isto, e agora de aquí non me mueve ni nadie, me encanta. Negreira pone punto final a nuestro recorrido de hoxe. Nos dirigimos ao Hotel Tamara, pero facemos un pequeno quiebro porque desde hace algún tempo, este famoso establecimiento cuenta con un primo hermano de excepción, el asador Adetotó. Son Totó, estamos na no mesonga de Totó, de Negreira, nos baixos do Hotel Tamara, donde nos especializamos en carnes do Valdebarcala e tamén en bacalao a brasa. Se queredes me acompañades, te gustamos algo de iso, vale? Ok. A idea deste mesón surdiu un pouco a reír un viaje a Bosaires, donde estivemos un pouco, pues, recorrendo os asadores da capital, aprendendo un pouquinho as técnicas de asardeles, que son, pues, o referente mundial. Facendo un análisis comparativo do que é a Verden Angus, que é a raza que traballan ali en carnes, é máis a ternera daqui de Galicia, pois, comprobamos que había moitísima similitud, entón, que as técnicas de coción e de elaboración asemellaman se moito, non? Entón, tratei un pouco de traer para aquí esas técnicas, sigo traballando con carbón arxentino, non traballo con leña de ningún tipo, e un pouco, pues, seguindo as indicacións dos maestros parrilleros de Argentina. Fixen un recuncho pequeno, un asador para unhas 30, 35 persoas, non quero fazer unha cosa demasiado grande, porque se me iría das mans, ademais, que non é o que busco. Busco un sitio acolledor, donde poda eu estar en contato direto con os clientes, e donde poda seguir tratando a carne, como considero que se deve tratar. Lo trabaja moi ben, primeira calidad, e, sobre todo, a relación calidad-precio, me parece interesante, me parece unha oferta moi buena. Non te facas clientes habituales? Si, a verdade é que si. Non te lo vou negar, porque é certo, claro que somos clientes habituales. Si, nos sentimos moi a gusto, moi churrasco, moi... Moitas cosas. Non se sei de casa? Non, non. Aqui venido os últimos 15 anos, por lo menos. Igual non estaba ni abierto. O asador le va a haber toda hora exactamente un ano, porque foi un pouco con motivo das ceas de empresa do ano pasado, cando decidimos abrilo un pouco como aventura a ver que pasaba, a verdade é que estamos satisfeitos. A pesar da crisis, e de que os tempos non son de todo vos, seguimos traballando bastante ben, e non nos podemos queixar. se venho todos os dias. o vou mariscar todos os dias, eh? Pero para a brinatória, despois? Hombre, hombre, claro, esto é... esto é... esto é como un autobús. La linea é o da linea, hai que parar. Cadre en linea, paramos aquí. Si, todos conocidos, aquí conocemos todos, eh? Si, somos todos, casi unha familia aquí. Básicamente, todos os dias ven a mesma xente, pode variar un pouco, pero, básicamente, todos os dias, pois desde a unha da tarde hasta as tres da tarde. Ora non tanto, porque vimos máis tarde de mariscarro, pero antes que viñamos sobre as once e medio, así, a partir de unha aquí soltabas un bollón de xente e non sabías que non estaba atendido, que non estaba sin atender, era un... medio marajuste. Pero, bueno, están todos acostumbrados, son todos conocidos, non hai ningún problema. Nos conocemos dentro da vida e llegas aquí, non tienes dinero, dices, oi, dáme 20 euros que vine sin dinero e pon unos vinos e non pasa nada. E iso é algo que tienes que agradecer, non? Non se hace ninguén a parte. Aquí estamos, ademais, aquí é como se foran a sa casa, miro. Aquí se... Si, si, si. A verdad é que máis, o don non é un... un caballero. Oivo, rapaz. Hombre, sendo unha taberra mariñera, pois hai non que enfocar, sabes, o sea, nos nosos, os produtos non nos asente. Iso está claro. Tiramos moito pola vara e traemos unha fama que non vemos. A capiñas dá, é de tamén, tamén, aquí, bueno, aquí entre nos todos se sabe o que hai. Aquí lo mismo te dá lentejas que te dá unos callos a la gallega con garbanzos, non callos a la madrileña. Lo mismo te dá unhas patatas fritas con unos criollos, un trozo de empanada, comida de aquí. E hai que come xillón. Non hai que ponha a mesma tapa a diario, non. Tapas varían a diario. Cada día ten o seu día para a súa tapa. Bueno, casi mente hacemos máis potaje porque al venir del mar la gente viene con mucho frío, hacemos lentejas, fabadas, hacemos un potaje de garbanzo tamén. Depende, hai días que facemos batatas fritas con carne o la hacemos variada, sabe? Xe, se ve la barra producto que ten, mira, hai variado, aquí hai variado, no me xerqué. Bueno, porque hoxe sabía que viña a televisión, sino que dache un fideo, son un... ché, 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 Modesto, hai acabase los mejillones. Sí, acabamos los mejillones, ya. Y ahora, bueno, pues bueno, para complementar ponemos un poco de forza con patatas. Si fuera vostra será mejor, eh? Lo que pasa que las vostras están más caras. Ahora, ahora, yo y él vamos a salir a comer a tortapita en otro bar. Seguramente que va a salir a comer a tortapita en otro bar, que no sé yo. Ahora mismo, un buen pulpo a la gallega. La selección fue la primera vez en la miña vida que el fútbol me fijo chorar. Así que únicamente los dos Barça, únicamente son de Barça por Xave y por Iniesta, que Dios le dé a gloria e o máis máis. Aos dos ovos, Ahora, bueno, e a Puyol tamén. A Piquexa no me cae tamén. É o que hai. Pero sí, sí, foi, vives aquí o Mundial unha manera, unha manera, un día, se chajamos a otra final do Mundial, tendes todo o pajo de Cuba Libres e vende a rodar, porque merece, merece o pena, é de verdad. Aquí, o máximo, suponho que en todos os lados, pero un ambiente moi, moi bon, un ambiente de fuego, un ambiente de, pues, se había tocado a trompeta, tocaba a trompeta, como en todos os lados, pero, muy bien. Vivimos lo Mundial, vivimos lo moi, moi intenso, moi, 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 moitísimo, mulleres que nunca venen a ver o fútbol, pues, tamén, xente maior, que nunca veixaba a taverna, nisiquera, todo o mundo a ver o fútbol, foi bonito, foi unha experiencia bonita. Esta é parte do bar, tamén, parte de nós, porque, nos pensamos que iba a ganarse a España o Mundial cando foi de Alemania, adiantámonos un pouco, e salé unha mala xojada, pero, bueno, nós con él seguimos, tíñemos gana de ir a Alemania con el perro, no enche a gala, quedou para a Eurocopa, é unha parte do bar, pode-se dicir que é unha parte máis de nós, do bar a máis da ponte, incluso, que sempre está aberto aos rapaces que queren leválo para a casa, Cando venho da discoteca, moitos deles coñen, non é leváno, sempre cando non me é borrachos, claro, se fa borrachos non é deixámos. Este é o Lorenzo, é o nosso boagabante, se chama así porque é o patrón de aquí, do pobo, depois vou falar un pouco do produto que temos, temos a almeja babosa de carril, que a facemos con unha biches suás, a Lorenzo lo cocinamos con arroz, pero, bueno, este é para comer así porque pesa 4 kg, e, luego, tenemos a lubina salvaje, que a preparamos de unha forma un pouco máis distinta que todos os sitos, a facemos a la plancha, la terminamos en el horno e la servimos con espaguetis de sepia e unha papelina de chipirón cortada moi finita e tostandola al horno para que quede crujeante. Non é tradicional, digamos, no sentido estrito, non? Pero, bueno, o producto, evidentemente, usamos o producto galego que é o mellor do mundo e, bueno, temolo aquí, pois temos que usalo e, logo, intentamos meter alguna cousinha así un pouco de outros sitios ou un pouco máis que non se xa tan conhecida acompañando un pouco as cousas que temos aquí, non? Si, lo intentamos, lo intentamos, por lo menos. Aí, poi, llego a casa, me rasco la cabeza e digo, oye, que preparo hoy, que preparo y van saliendo cositas. Si, pero ten en cuenta que é todo cocina tradicional, simplemente que la combino, sabes, una cosa con la otra, por ejemplo, un alubina con una tinta negra de chipirón, o sea, que normalmente, como comes el arroz con chipirón negro, pues esto, pues en vez de arroz, por lo cambio por espaguetis, en sepia, y luego como guarnición, en vez de los chipirones enteros, pues un alubina. Tenemos menú y carta. Bueno, todo esto tenemos una carta que la vamos modificando por temporada, pues por productos que hay en la plaza, productos frescos, producto gallego y de la época y que esté más así, más bueno. Hay que empezar a vender nuestra carne, nuestro pescado y nuestros vinos, que tienen muchísima calidad. Yo estoy todas las semanas con él y le digo, eh, a mi jacho, como digo os galegos, os mariñeiros, hay que vender viño galego, que os galegos tenemos que facer patria, no hay que deixar pasar agua por daixo da ponte, él vai me fazendo caso. Mayormente se bebe rioja. Os mencías cada vez se van introduciendo más, a pesar de que hay moitos defesores, no meu caso, de tractores, porque eu penso que os os viños vos galegos son os blancos. E se es un buen vino mencía, también tenemos que decirle que se acuerde que los gallegos tenemos vinos de calidad y cantidad ya para vender. Hay embutidos, no siempre trabajamos con moito pincho, entonces, mientras a xente espera, pues, toman un viñinho aquí na barra, pues, vayan poniendo pincho, vayan dando un poquinho de palique, un par de contos, pues, que te metes un poquinho con él, este xanto se agradece, e, mientras, pues, deixamos que a carne también se vaya facendo él, a non estar demasiado pendiente de él, porque aquí non fas nada mirando pa él, o millor da gastas cos ollos. RICO, RICO. Muy rico. Igual sí. Es tarde. Habrá que cuando haya más hambre. Buenísimo, muy bueno. Sí, es un sitio escogedor, falta el que venga por aquí para darnos un poquito de charla. ¿Tí estás a dieta, no? Yo nunca. ¿Y a todo el pucurucho? Hay donde los chavales que vengan a comer la carne a pedra, como gente de fuera que vengan a probar la carne. Sí, siempre que podemos vivimos aquí, sí. ¿Tone por aquí? ¿Tone por aquí? Bueno, mi familia está en Barcelona y vivimos aquí en Negreira y trabajando en Santiago. Pero bueno, siempre que se puede aquí, sí, se leña. Bueno, Arzac, por ejemplo, supongo que te referirás y por medio de unos amigos, pues veo aquí, e fixeño un costillar de vaca de 10 kilos enteiro, cortado después o revés, non o contrario, sino o largo da costilla. Bueno, pues creo que lle gustou bastante, por lo menos. Fue un poco, tuvemos otra toma de contacto personal, acordabas, oye, pues eso siempre es un honor, ¿no? Aquí vivimos aquí en la ría. Aquí esta zona tanto, o sea, no era, sabes, toda a desembocadura do Tambre, si non fose por estas rías, o sea, por los ríos aquí e por la riqueza que ten, o sea, esto sería, sabes, un pozo sin fondo, ¿no? Esto es muy rico, sobre todo en Berberecho, Ameisa, Navalla, Ostra, ¿sabes? Esto da llevida tanto os deste lado da Ribeira como os do outro, ¿eh? Pues aquí hay una valla muy boa, as ameisas de aquí, e un berberecho sobre todo grande, es espectacular. Y en general todo o marisco está, para mí, para mí, é do mellor de Galicia, para mí, o que temos aquí. De feito, temos un berberecho que non se, non se, non se, non se, non se, non se, en ninguna ría de Galicia, non a este berberecho. Están pensando en facerle unha denomelección de orixen, esas cosas. Yo he aprendido a comer marisco aquí, porque mi país é moi caro, e non se ven como aquí, además, é diferente, el sabor, ¿eh? Aquí lo que hai, pelleores, berberechos, amejas, de todo. O que hace falta é dinero. Para el de Gallego que non estás en Madrid. No hace falta é dinero. Pois hai ameisa, berberecho, alguma navalla tamén, é navalleros. Marillero, si, pero marillero, no. Marillero, no. Esta forma de marisquear é artesanía pura e dura. Aquí non hai maquinaria, hai mano, mano. A máquina é a persona. A máquina é a persona. Pero isto é impresentable. Mi mujer me dice, ponte los guantes, cando queres salir por aí, para que non te vea nadie. Cando eu comecei, se iba a remar. Non había motores, ni fora bordas, ni... O que tenia motores era algo fora do normal. E de aquí, desde aquí, hasta muros, remando. E logo para arriba. Ahora, llave, fora borda, el que máis, el que menos, pues evoluciona. Claro que evoluciona. La ría cambia. La ría cambia. Lógico, cambia. Hai máis contaminación, hai menos marisco. La forma de venta cambiou. Todo cambia, evoluciona. La forma de poner os barcos. Antes non había isto. Tenías que atracar al moelle, unho que daba en seco, otro que non la daba. Con mal tempo tenías que venir e ponernos bien. Ahora non. Estás aí, tenes tú plaza. Llegas aí, tal, como los tuveras. É un aparcamiento dun coche. Para nós, toda a semana, pues a mañan é o típico chiquiteu. Que, como a todo, quen vivía 10 bebe 2, quen vivía un, pues ven ler o periódico, non bebe nada. Ou bebe, bebe, sempre bebe a hoja. Pero, bueno, que veis sonese, nese momento. Pois temos, o viernes, sábado, domingo, fin de semana, é moi fuerte. É fuerte, fuerte. De verdad, en todos, pues, desde a mañan, o bermú, que chamamos, nós chamamos de bermú, a hora de chiquito. Aquí, bebes moito, moito, é un sitio de moito bermú, é tamén moito viño tamén, pero chiquiteu de bermú. Pois a tarde tamén, temos unha tarde moi fuerte, tamén, nós de partidas, é de, bueno, pois de tertúlia. Unha semana normal, por la semana, pues, unha dúas meses de partida, pesan a hora de empezar, pois, cando vean o do café. Normalmente, aquí hai moito costume de botar o mano a mano, ou apagar o café. Falta, moitísimas que van, que morreron tamén, xa, que se botan de menos. Xa hai meses que se perderon, luz inteira, bueno, 180 anos, autogenaria, e tal, hasta un fin de semana, que pode haber, pois, seis meses de xente, ou sete, ou, bueno, sí, basámosnos moito tamén nos xoja da carta. Os xavales tamén, por exemplo, xoja unha millora para xis, tamén hai, bueno, o típico, pero, xempre con cartas, eso sí, eso é algo desta casa. Non vale xojar unha partida por xojar, ou coa libre, ou 50 xentimos de reenganche, ou 50 xentimos de comer ficha, ou cando é a noite, pois, un pouco de loucura, pois, que vale unha millora enganche, pero, bueno, sí, sí, sempre tamén moita partida. Aquí, aquí, unha muestra, un botón, hai unha me de 70 anos, xojando con dous nenos de 18, que é un ambiente que, de verdad, que é de envidia, de verlo, non é por decilo eu, pero, por eso se fai moi acolledor. Unha, nos nenos nunca, de 25 anos de bar, nunca, nunca, a ver se o lo que está, desde aquí, vaya bien, pero nunca vi un follón, nunca, na meña vida, nunca, ninguna maldad, ni unha de barrar, nunca, no, moi, moi, ben. A verda que isto foi unha aventura para mi, unha cambio moi importante na miña vida, porque eu, hasta o ano 98, que viñamos para aquí, pois, estaba desvinculado completamente, voxeaba, non teña nada que ver con esto, estaba, pois, teña o signácio, dedicaba más artes marciales, esas cousas, e, un pouco, por motivos, pois, máis que nada familiares, pois, decidí un xunto con Teresa, que a miña muller, dar o salto para aquí. Este é a de Totó, a xente venga de Totó, é orgulloso que está Totó, só hai unha cousa que me fastidia moito, que meu pai non poda ver en que se convertiu esto, de ter un fillo que se anda rompendo a cara por aí adiante, ter un fillo que se anda rompendo a cara por aí adiante, hai unha diferencia moi gorda, é que non se que a primeira etapa. Normalmente, traballamos varios tipos de carne, a ternera é a ternera galega, polo que se comentaba antes, non? De que as características son moi parecidas ás reses usadas en Arxentina, a parte porque hai que facer patria, porque é o millor producto que temos, non? A parte do marisco, obviamente. E o que ten moitísima aceitación é a carne a pedra, o que lle chaman moita xente carne de boi, que non é de boi, é carne de vaca, non? É unha, vendo-a como carne roxa, non como carne de boi. E agora estou tratando de introducir na carta cortes como a picaña, a picaña brasileira, un pouco para introducir novedade. Si, 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 no, somos os que nos gusta la carne bien tratada e, como dicen, o xa, que se vea el corte, que se vea ben. Non queremos a carne tornada, sino ben preparada, ben, como ten que ser. Hay unha técnica que che din moito en Argentina, que te des que fixar en estas gotas de sangre, fixaste, que se vai mollando, din que cando empeza a brotar a sangre daqui, destes osos do que é o costillar, que é o momento de darle a volta. A ver, sempre hai o típico que che di, pois pon un solo millo a ver todo o medio moi pasado, ou xente que llevo tas salsas a todo. O xa, como se che piden un vega Sicilia con gaseosa. O xa, aí, ti non te podes meter na xeas do cliente. Si podes o millón, se che piden consello, pois dicir, oi, trata de fazerlo desta maneira ou desta outra, pero nunca, respetando sempre os gostos de cada un. Eu aí non podo dicir nada. Nos fins de semana, aquí traballas ben, e despois o mediodía, así, cando vengas a Ante Loma. Si, é un pouco máis variada. Digamos que pola semana, é assim que ven a mariscar. Despois no fin de semana, xa abarca un pouco máis os lugares dos lados, xa serra de outes, nollas, xa abarca un pouquinho máis. Hai veces que, por exemplo, neste tempo, que non hai así un turismo, sabes, non hai como suyo agosto, sabes, pois, bueno, estamos nosos de sempre, os de todos os días, e despois, bueno, hai outra xente. Xa, xa hai outra xente que xa é, bueno, que non é daqui, que ven, prova, gusta, volve. Sobre todo non verán que chegas a unha, dúas da mañan, e isto, mi, ma esta xente non marcha, porque non marcha, non tendes caso, que pasa aquí. E, pero bueno, levalo ben, levalo ben. O malo é, os horarios que, a costa, estás dúas, tres da mañan, e o día seguinte, tens que volver. Gente de Santiago, de Madrid, e así, moito le gustan el arroz de marisco que hago. Pois, se queres pa hacer unha boa coxina, se queres pa hacer unha boa tapa, o primero que tens un bo producto, senón, sabes, senón non tens... He aprendido aquí a cocinar como aquí, porque, sabes que, é unha cocina diferente, pero ben, moi ben. E coxina típica gallega? É claro, claro, normal. Todo é lo de aquí, que coxino, de mi país, nada. Pero ben, se me dá moi ben. E para aquí, que moito le gustan? Que toque máis fila? Aquí, en este local, máis la cazola, que lleva almejas, gambas, e pulpo. Generalmente, xente que non anda con marisco, pois, joder, unha xameis, esa mariñeira, pois, están ben. Pero, bueno, non nos comémoslos, nos cando nos apetece. Non é dicir, temos que ir a un bar, ou temos que ir a un sitio, comer a mesa, esa mariñeira, especialmente, non. Ten que falar na casa, cando venos. Non ximos ao marisco para ganar dinheiro. Para non para vivir. Entón, para ganar para vivir. Cando nos apetece, pois, comemos alguno, non cabe duda. Pero tampouco, os que crían corderos, comen cordero todos os días, e tenenos ali. Ni os cabreros, comen cabra, non pasamos o mino, hai que ir para vender. Bueno, chicos, alegro de que o Verdes estaba aquí, que vos gustara o taboleiro, tens que probar esa cazolinha, que está moi boa, e, hasta la vista, sabedes onde estamos, no freixo, cando que irades, sodes todos benvidos. Hasta logo. Porque mi padre siempre me dijo, que nunca dejes de entrar en un barco. O problema non é entrar en el barco, o problema é saber salir del barco. Non é o problema. Con la semana, nos temos sempre a comida como se foran a casa de gado. Nos temos sempre a comida como a da casa. No inverno sempre hai unha sopa, e, pois, sempre hai dos outros pescados, pois, sempre hai carnes, todos os días. Sempre. O que come aquí, come como na casa. O que comen ahí, tamén o comemos nos. O xea que, é como na casa, é unha comida moi, non é nada que leve nada. Si matamos o porco, comes o porco daqui. Si hai o becerro daqui da aldea, come do becerro da aldea. Sempre se come, come na casa, igualinho. É un sitio aquí de sempre de parar moito a tomar o, cando se vende a traballar, sempre. A damos unha etapa moi normal, moi corriente, pois, sempre con un pincho, pois, por mollar coa cerveza, ou coa viño, ou coa que xe. Si, si, a xente, a xente para a noite, si, si, si. Iso si. A máis, sempre somos os mesmos, sempre se falta a la xente feito, é logo porque non viría fulano, logo, ou sempre se vota de menos. Si, si, si. Ou ao día xe gente, que pasou e tal. É, si, si. O que se fala pou aquí é de política, eso si que volo yo. Moi pouco. Moi pouco, moi pouco. Non nos gusta. Hai outros sitos como yo, que xe, a nosa non temos a trituría política. Non é deportivo, todo. Todo. Deportivo, taurina, é máis de xabalas, tamén se fala moito de xabalas, é as xabalas de xabalas, que non vou ser machista. É un sitio bueno aquí para, por las noches supongo, con las cubatas. Si, 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 si. É un sitio para ser yo borracho. E depois non cundo xero, cundo xero que non bebe. Xe sabeu desde onde estamos, cando cairá desvir, xeredes ben vides todos aquí ao Barços. Moitas gracias por acordarvos de nos, hasta cando cairá desvos. En principio, a xente que ven, moitas veces ven polo sitio, despois unha vez que isa con este sitio, penso que tamén volven polo restaurante. O pasar o Camino de Santiago tamén, pois claro, iso fai que axa moita xente moi distinta. Si, nos ven os Waking there. Os peregrinos todos nos vienen por aquí. Porque pasa o Camino de Santiago, pero aí delante. Bueno, pois estas son as nosas terrazas. Temos capacidade aquí para trinta personas, máis ou menos, e na outra vinte, vinte e pico. E, bueno, é do máis solicitado no verán, non? Cando fai bo tempo, porque están ben achegadinhas o río e as vistas da ponte e da cascada, pois son espectaculares. Bueno, pois isto é Ponte Maceira. Espero que vos gustase o noso restaurante ou entorno que temos aquí. e se quereis vir, pois nos estamos sempre abertos para recibirvos. Cando hai apuro, tens que estar con moito cuidado, de non despistarte dun plato con outro. Non te gustas todo aquí, non? Si, nunca era nadie aquí. É unha mezcla de egoísmo con tranquilidade, sabes? Prefiero non ter xente aquí, porque ademais, eu, cando estou moi apurado, sale a mea vena de un pouco de moito xeño. Entón, prefiero estar solo ao meu ritmo. Eles que me pidan, eu fago. É que o cocinero é unha joya. Merece que le comamos o produto, se irá a decir que está bueno, verdad? Se come bien, é unha bon material, é unha moi ben, é unha preparada de maravilla. Este teña mano de xente. Sa saben que aquí ou se come ou se non, ou se fala ben ou se non, leña. Sabes que é como tanto a mano todas as semanas. Todas as semanas. Todas as semanas, é? Bueno, mano con a carne, guarda mano con o pescado, e se tens ocasión e te prepara unha ensalada, el, de xe mano, e sabrás o que é unha ensalada. Lo hace moi ben. Tienen un plato favorito? E eu, personalmente, sí. Solomillo. Hai que romper este tío. E mi mujer é o bacalao a la brasa. Sí, lo prepara, delicioso, delicioso, eh? Pois, parece ser que, que lle collemos ben o toque, estamos facendo o bacalao a brasa, son uns toros de bacalao de 450-500 gramos, donde eu coxido, eu coxido a coxión, é cando se empezan a soltar en láminas, entón non o queimo moito, e aparte fagolle un pisto de verduras que se sirve, inda que no mismo plato, un pouco alesado, e se trata de mollar un pouquinho o bacalao con esa salsilla que sobra do pisto. El pupo con alvejas, se nos encantaba rico, pero la carne, no, tenen mochísima variedade, non son la carne, pero el marisco, a mamá, ya teñimos cada quimbodo, este nego, xa que ya no, e hace moitos anos que no conocemos. O que fago un pouco eu cas recetas que estaban xa antes de estar eu aquí, pois foi escaralladas, coxín as recetas escaralleñas, en vez de facer desconstrucción dunha tortilla, eu desconstruín todo, escarallei todo, pero ao final deu un resultado, que é do que se trata, entón, o meu, a miña maneira, sin estudiar coxín en un hostelerío, o que pasa é que toda a vida me levo a idea, esto, de traballar nun sitio pequeninho, donde eu me podo defender, e donde eu poda ser autosuficiente, sobre todo que me deixen a miña bola, eu son de moito de estar o meu. Bueno, señores e señoras, pois nada, desde aquí, desde o mesón asado a la de Totó, en Negreira, despido, un placer estar aquí, un placer que podades contar con outro sitio, donde poder degustar un bo peixe, un bo bacalao a brasa, unha boa carne do Valdebarcala, e nada, aquí nos vemos para cando que irades, vale? Moitas gracias. Dous minutos... Cordevares, suerte. Normalmente, a ver, choca ahí. Ídolos controvertidos, mascotas con los días contados, iniciativas para dar la brasa con fundamento, e importantes responsabilidades conyugales, teño una moza que gasta bastante, la ruta del tambre, no sabemos si este río encontrará su sitio en el podio fluvial gallego, pero nuestro corazón y estómago lo tiene garantizado.